¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Pikmin 4 Y vamos a... Vamos a la zona nueva De postgame Realmente A seguir rescatando gente, básicamente Y a buscar una cura para Ochen Eh... No tengo nada aquí No tengo nada allá Vale Este... Bernardo me cuenta algo Ah, sí Por haber curado Frond antes Vale Tengo dos curas guardadas Eso sí Así que... Venga Venga Fuego en ese gigante Venga Que básicamente es la zona de Barbacoa Es eso Si no me falla la memoria Queda esta zona Y otra más Con sus respectivas Nocturnas Que la última zona De hecho Eh... Probablemente Las nocturnas Las haga Un poquito antes Por el tema de... De poder acabar Bien Que bastante Lío fue con la nocturna Esa Que luego Al curar a Olimar Salía los créditos Y todo Que lo corté Al final Y todo Porque era un poco Loco Que además Realmente Está bien Que haya más zonas Porque Por ejemplo Ahí que se han visto Esas telarañas Eso es con los... Con los Pigmin voladores Que es que no los he usado Para nada O sea que Más allá De dentro De... Dentro De la... De la cueva Uy mira Si... Si es Luis Ese es ¿Qué hace con Moss? ¿Lo conoce? Creo que no está En la lista De personas desaparecidas Es Luis Trabaja conmigo En transporte Sokotate ¿Y está tratando De rescatar A alguien? Oh Ese alguien puede ser Esas orejas tan redondas Es de Copay Siempre liándola Luis Un momento Se marcha Pero ¿A dónde se cree Que va con Moss? A lo mejor Su empresa lo ha enviado Para que dé con usted Capitano Limar Es posible Aunque para una misión así Yo habría elegido A otra persona Vayamos tras Luis Me preocupa Lo que pueda pasarle A ese Copayano Afortunadamente Ochin ya conoce El olor de Moss En marcha chicos Ochin queru Tras Moss Venga A ver Lo recomendado Y Vamos a ver Por aquí Antes de De eso A ver Ochin Tiene que ser ¡Oh, de! ¡Ah, ver! ¡Ah, ver! No os vayáis tan lejos, a ver... ¡Uy, uy, uy! Que está petando un poco eso, espérate... Eh... ¿Por qué? Eh... ¿No? A ver... Bien... Bien... Es que así mejor... A ver... Aquí... Bien... Y ahora... Eso... Bien... Vale... He drenado el agua... Perfecto... Vale... Vale... Que si llegaba antes... Pero bueno... Vamos a ver... Los amarillos sí que llegan... Vale... Vale... Quizá podía haberle pegado una embestida ahora que lo pienso... Pero bueno... Soy idiota... ¿Qué le vamos a hacer? Por ahí nada... Venga... Eh... No... Vamos a ver... Eh... No... Soy inútil... Soy inútil... Ya está... Bien... Ahora sí... A ver... Vale... 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 Esto por aquí... Vale... 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 Vosotros... Venga... Vale... Esto por acá... Bien... A ver... La araña... Bueno, esto en principio Yo pensaba que era con los voladores En el... En el anterior era con los voladores Pero me da igual Unos que otros Vale Unos que otros 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 Unos que otros